Es lamentable que el delegado de la Zagarpa, Víctor Salinas, declare que no existe en la entidad la siembra de soya nociénica, y que mucho menos existen estudios científicos formales que establezcan estos daños. Mientras Roberto Alcalá, secretario de Medio Ambiente, reconoce el problema e inclusive las repercusiones por el uso de insecticidas prohibidos. Siempre estaremos a favor y vigilantes que se respetan los derechos de las comunidades indígenas, y valoraremos establecer una demanda al delegado de la Zagarpa, perteneciente al gobierno anterior. Es necesario que se investigue el trasfondo. ¿Cuáles son los acuerdos con la empresa Monsanto? Le pedimos a Roberto Alcalá, funcionario de esta nueva administración, convertirse en vigilantes y no venderse en juegos sucios de la corrupción.